Buenas noches, comenzamos con esta semana 4 de este módulo 8, semana 4 a punto de terminar el módulo, semana 4, unidad 3, ciencia, tecnología y tecnociencia en la sociedad, hacia donde vamos, pues bien como les fueron sus actividades integradoras de esta semana, de esta semana que transcurre, yo sé que hay bastantes estudiantes molestos conmigo, yo lo sé, ya me di cuenta, no estoy dormido, sucede en cada módulo, ahorita comentaré cosas respecto a esto, bueno, hace unos instantes veíamos los tópicos, son pocos tópicos a tratar en esta sesión, ya que es, pues es en la última, esta última semana es más breve, es más un recuento de lo que se hizo a lo largo del módulo, entonces, lo que vimos desde semana 1, como la organización familiar, como ese núcleo primigenio social, nos ha brindado valores, así como nosotros se lo hemos brindado a la familia y esta familia a otras familias y así sucesivamente. vimos la tecnología, vimos cómo pueden afectar nuestras elecciones, si son tomadas a la ligera, hemos visto cómo el arte puede influenciarnos por medio del pathos, el pathos es una palabra griega que significa sentimiento, emoción, integra nuestras emociones para con la sociedad, si escuchamos una canción, nos puede dar un bajón, o nos puede subir, nos puede hacer sentir fuertes, o ver una película, nos puede motivar, nos puede enojar, de eso se trata el arte. Vimos precisamente la tecnología, cómo se puede desplazar la mano de obra, no solo nacional, sino en cualquier parte, podemos ver que hace siglos, milenios, pues, los carrujes eran tirados por caballos, se cambiaron los caballos, al ver que las flechas atravesaban a los caballitos, y que no eran tan poderosos, el ser humano quiso reemplazarlos por algo que en campo de batalla fuera efectivo, que no estuviera vivo, es reemplazado por el automóvil, por los tanques. En el campo, se utilizaba cierto tipo de animal para el ganado, se utilizan ya tractores, y así sucesivamente, hasta que ya se está comenzando a ampliar el automóvil, sin taxista, sin conductor, y así sucesivamente. Entonces, hablemos primero de las actividades integradoras de la semana anterior. Sí, hay muchos estudiantes molestos, yo lo sé, pero eso mismo, yo a estos estudiantes les pedí, por favor, deben leer, no copien, no copien, y sin embargo, reincidieron y copiaron más, había no fue un poco, fue mucho. De ahí que yo sintiera, hay bastantes estudiantes que están un tanto agresivos, sí, agresivos. Abro paréntesis, para mencionar algo de la semana anterior. La semana anterior, antes de comenzar la sesión, yo les estaba preguntando las dudas. No, no había como tal muchas dudas. Les estoy diciendo cómo cerrar el micrófono. De repente, escuché que una estudiante está diciendo a su marido sobre mí, y de repente, la estudiante me lamentó. O sea, no me asusta, no me enoja, al contrario, me causa gracia. ¿Por qué? Porque para hacer esto hay que ser suficientemente inteligente. Si les estoy diciendo cómo cerrar el micrófono, si les estoy diciendo que copiar no está permitido, y lo hacen, y me estoy dando cuenta que no están poniendo atención, eso es lo que me está causando gracia. Que no están tomando en cuenta lo que les estoy diciendo, y están haciendo las cosas, lo lamento, como se va a escuchar, a la y se va. Ojo, no es para todos, es para solo estos estudiantes que no van aprobando. Entonces, les pido, por favor, no seas profesor si no hay estudiantes que se enojen, que increpen así directamente al profesor. O sea, son ejes del oficio. Pero ya conocen las normas de etiqueta. Ni etiqueta. No sé exactamente qué estudiante fue. Puedo revisarlo, pero esto conllevaría una sanción a la estudiante. Y las propias calificaciones ya son la sanción. Si me van leyendo, si me van aprobando, esa ya es una sanción. Entonces no tendré caso que dejarme. Ya hice saber esto a la tutora y a la SAC. Así que las propias calificaciones ya son las consecuencias. Bueno. Entonces, ¿qué vamos a hacer en esta semana? Algo muy sencillo. Por eso mismo les pedía que no sean las cosas con prisa. Pero hay estudiantes. Ya, 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 ya. ¿Tengo que presentarlo? Ya, no, 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 no. ¿Cuál, cuál, ya? En esta semana tenemos que hacer una infografía sobre una creación, un convencionalismo tecnocientífico creado a partir de la primera revolución industrial. No es muy difícil. En el momento les pondré los ejemplos. No es nada difícil. Ejemplo, como que todo a nuestro alrededor, todo está rodeado de tecnicismo, de evolución, tecnología. Todo a nuestro alrededor. Lo que sea, cualquier cosa que vean. Desde un cinturón, un cuchillo, Whatsapp, esto, todo es tecnología, todo es evolución. Y en esta actividad integradora, en este proyecto, van a hacer esta infografía. Algunos temas son más desarrollados a expandir más que otros, sí. Por lo que les pido que investiguen, investiguen, no copien, investiguen, bien, por favor. Porque posteriormente hay estudiantes que me dicen, es que yo, yo presenté lo que usted pidió. No, yo no pedí copiar, y tampoco pedí copiar íntegramente, así como estaba de internet. No, yo no pedí eso en ningún momento. Además, no pedí copiar de páginas europeas, y que no tienen nada que ver con el contexto. No. Bien, en esta actividad, desarrollaremos, básicamente serán imágenes, no va a ser una ni dos, es una infografía. Una infografía es una narrativa a base de imágenes secuenciales, las cuales nos están determinando una cronología. en el mismo texto, en el mismo documento, van a poner cinco, cinco acciones para disminuir, o incrementar, según sea el caso, esa, esa, esa creación, que pudiera ser nociva, o positiva, cálmate gato, nociva, o positiva, para, para el ambiente, para nuestra salud, para nuestra mente, así es, porque, hay cosas que, inclusive, pueden ser buenas, para, para el ambiente, pero psicológicamente, son nocivas, que nos están destruyendo, y que son creación, precisamente, de, de esta evolución tecnológica. Entonces, les pido, por favor, no copian, no copian, porque, incluso, en las actividades, en los foros, no, hay estudiantes, que han copiado, me he dado cuenta, no lo he dicho, pero, hay estudiantes, que han estado copiando, de ahí mismo, las calificaciones, en esta semana, tenemos foro de clase, ciencia, ética y sociedad, que vamos a hacer aquí, que, vamos a analizar, vamos a ver primeramente, los, los links, que están ahí, por lo menos, dos tienen que ver, algunos, ya se los expliqué, en las sesiones anteriores, deben ver, los restantes, sobre, qué acciones, podrían, tomarse, para, frenar, estos aspectos, negativos, en la tecnología, también se los expliqué, en las sesiones anteriores, y foro de debate, cómo resolver los problemas, en mi comunidad, por medio de la tecnología, eso también, ya lo estuvimos viendo, en semana uno, y en semana dos, por eso mismo, qué, semana uno, qué, qué ejemplos, qué problemas, de, de doble moral, de corrupción, hay en mi localidad, teníamos que revisar, y hay estudiantes, que se enojaron, qué importa, mi localidad, yo voy a decir, lo que es la corrupción, en general, a ver, no es lo que, tú quieres presentar, es lo que se está pidiendo, yo puedo modificar, las actividades, sí, para, que no les sean tan pesadas, o que no tengan problemas, para abordarlas, pero tampoco, es, presentar lo que sea, no, aquí, abro otro paréntesis, para, para decirles esto, por el hecho, de, de que, hay estudiantes, algunos, ojo, tú dicen algunos, no todos, hay estudiantes, que consideran, que por registrarse, en su prepa, ya van a obtener, el certificado, no es así, no es como subirse a un autobús, y que nos deje a nuestro destino, no, hay que leer, lo siento, no hay de otra, hay que leer, hay que investigar, copiar, no es leer, ni investigar, es como una fotocopiadora, pongo la mano aquí, sobre el papel, ya, sacaron las, las fotocopias, y se lo presento a alguien más, toma mi libro, es lo que escribí, no, tú no escribiste esto, esto es una reproducción, no, este es un plagio, te puedo acusar de plagio, en las palabras, como son, es plagio, por eso les comento, no es como, como subirse a un autobús, tienen que leer, es obligatorio, no es optativo, no es tantito, si deseas leer, está bien, no, 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 tienen que leer, es obligatorio, ya que, aquí si nos pueden bajar, en el autobús, si no leemos, entonces, todo esfuerzo, conlleva, a una meta, a un logro, a una meta, estipulada, esperada, y aquí va algo, precisamente, para los estudiantes, que han copiado, en el momento, ya les voy a poner los ejemplos, ya no se preocupen, esta, esta pregunta, a los estudiantes, que han copiado, ustedes, ustedes, como ciudadanos, irían, tomarían, una consulta, médica, con un, médico, que no leyó, que copió, y que simplemente, obtuvo el certificado, el título, porque si, irían, a una consulta, médica, si, si la respuesta, es no, entonces, porque ustedes, desean hacer, lo que, no quieren, que les hagan, precisamente, comienza, la gente de cambio, hay estudiantes, precisamente, de los que, no van aprobando, en semana, uno, ojos, no estoy generalizando, estoy haciendo, solo unos cuantos, a los que, que leí, en su, foro de clase, la familia, en la familia, comienza, la buena moral, la ética, etc, etc, de los valores, y precisamente, son estos estudiantes, los que van copiando, los que no van aprobando, porque han copiado, todo, entonces, precisamente, como les decía, la semana anterior, el presidente, que sea, que suba, al poder, ninguno, va a ser el cambio, ninguno, nosotros, somos el cambio, nosotros, como dijera Gandhi, conviértete, en el cambio, que quieres, y vamos a los ejemplos, bien, antes de, explicarles, la actividad, integrador, el proyecto, integrador, les hablaré, pues ya, de lo que, les he estado, hablando precisamente, en estas, en estas semanas, en estos días, cuatro, revoluciones, industriales, si, cuando nacieron, esas cuatro, en que momento, no nos dimos cuenta, pues si, a partir de, de, finales del siglo XVIII, comienza la, la ilustración, precisamente, estuvimos viendo, la, la línea de tiempo, de las civilizaciones, por cierto, finalizando, eh, al llegar, la, la revolución francesa, no es el término, del ser humano, ojo, debo insistir en eso, porque hay estudiantes, que en su actividad, eh, pusieron, que, que, que en lo último, de, de la historia humana, es la revolución francesa, eso no es cierto, actualmente, no estamos en la revolución francesa, estamos en la era moderna, si, y la revolución francesa, es parte de eso, pero, faltan, pues, faltaron, bastantes cosas, bastantes, un estudiante, me puso, que, eh, con la revolución francesa, fue, eh, el fin, de la era del hombre, eso sonó, muy tipo, señor de los anillos, pero, tampoco es así, eh, el, así como, como, el hombre, tomado como, como, como civilización, eso no, tampoco es así, entonces, nosotros que somos, por eso les pido, no copien, no copien, insisto, quienes copian, van a recibir baja calificación, porque no están, mmm, analizando, no están leyendo, lo que están copiando, por favor, no, no, no copien, y lean, bien, bueno, precisamente, aquí les, les quería hablar, de, de, de esta, de estas revoluciones, o, el uso, precisamente, del arte, respecto a la tecnología, como, mutuamente, se, se han ayudado, como ha, eh, se ha expandido, la, la tecnología, por medio del arte, y viceversa, ya que van, tomados de la mano, por ejemplo, eh, aquí podemos ver, a los virus, si, con cierto, eh, está, atascadísimo, retacado, de, de, de seres humanos, eh, su máximo, momento de gloria, de los virus, están haciendo arte, si, porque es, eh, no cualquiera puede hacer, este tipo de música, eh, así, que nacieron, fueron, músicos natos, o sea, sin, sin haber estudiado música, pues, nacieron, ya, sabiendo, hacerla, ahora, bien, todos esos, esa música, de los virus, a partir, precisamente, de que agitaban, tanta, tanta, eh, muchedumbre, a las masas, ya que las masas, son, las creadoras, de la historia, esto, ya, el materialismo histórico, de lo que estoy hablando, y no, no estoy hablando, ni de que constituye, la materia, ni que constituye, la forma, nada de eso, es el materialismo, esto es el materialismo histórico, esto, precisamente, bueno, una vez, de que las transnacionales, se dieron cuenta, de que, el arte, de algunos, pudiera, influenciar, y ser, redituable, para una, para un consenso, para una mayoría, ah, pues, repiten esa fórmula, para ver, reproposirla, muchas, una y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, y otra vez, hasta que, este, estos productos, requieran, asimismo, de una mano de obra, y esto, vuelve a ser lo mismo, materialismo histórico, la mano de obra, es de aquellos, que están produciendo, y que están consumiendo, aquello, que generaron, así es, o sea, si, si producen, cosas malas, pues, van a consumir, lo siento, cosas malas, nocivas, negativas, si, si producen, cosas positivas, van a consumir, cosas positivas, ahora, ven aquí, que estamos viendo, pues, señoras, que, ya no son así, tan, tan, tan jovencitas, sin embargo, los productos, son para jovencitos, así es, bueno, para quienes eran, de la, de la onda, se se entera, pues, que sucede, con toda esta reproducción, ah, pues, la, la reproducción, masiva, comenzó, precisamente, a partir, de la revolución, industrial, a finales, del siglo XVIII, siglo XIX, con el telar, y con la máquina, de vapor, porque les estoy diciendo esto, porque en esto, se va a basar, el proyecto integrador, todo esto, son los, discos de vinilos, precisamente, el arte, que, que inició, en un escritorio, a partir de un lápiz, de un bolígrafo, se va, comercializando, y produciendo, masivamente, porque es un producto, el arte, se va, volviendo, un producto, y si, si, si nos damos cuenta, quizá, la música, de la anónima carne, era única, e inigualable, eh, hay muchos autores, que dicen, que el arte, eh, debe ser, transgresor, debe ser, irrepetible, y debe, conllevarnos, a la emoción, si, esto, esto se aplica, a la música, de los Beatles, si, sin embargo, también, eso se puede aplicar, a demasiadas cosas, por ejemplo, a un sujeto, orinando, en vía pública, es transgresor, es irrepetible, y nos produce, alguna emoción, si, pero, eso no es arte, eso, precisamente, eh, la experiencia, que vieran, los, los, los links, de, de, foro de clase, de la semana anterior, eh, en que, esta, esta crítica de arte, Abelina, está, está, haciendo esta, esta gran crítica, sobre, el arte, postmoderno, y lo destruye, a mí, me parece, impresionante, ahora bien, esto, ya, nos vamos dando cuenta, que ya no es arte, porque ya no es, único, enigualable, ya, ya no, nos está, llevando, un sentimiento, sino que, esto ya es repetible, esto ya es masivo, se reproduce, a sí mismo, ya, en una fábrica, aquí, ya no hay bolígrafos, ya no está, Lerón y McCartney, están los, los obreros, que están creando, la historia, así es, a base de máquinas, y estas máquinas, son precisamente, las que, de una u otra manera, nos crean, a nosotros, una facilidad, inmensa, de, un hedonismo, es la palabra, ya no tenemos, que esforzarnos, porque lo están haciendo, las máquinas, y a partir de que, estas máquinas, hacen esto, rápidamente, podemos disfrutar, precisamente, de la música, sin embargo, esto conlleva, a, a muchos aspectos, precisamente, éticos, estéticos, y morales, en qué sentido, al, ya no, ya no ser, algo, único, algo, transgresor, se vuelve, algo repetitivo, algo, producido, por una máquina, entonces, eso deja de ser, arte, cada uno de ustedes, vio en su, al investigar, quienes investigaron, a, a buscar, estas, estas, tres obras artísticas, de su actividad anterior, se dieron cuenta, del gran esfuerzo, en su momento, de cada uno, de sus autores, ya sea, en una pintura, en una escultura, en arquitectura, sin embargo, aquí, ya no hay esfuerzo, porque ya, ya se está haciendo, por una máquina, y la máquina, no está produciendo, no está viva, de inicio, no está viva, no está sintiendo, entonces, esto es, precisamente, a lo que, a lo que quería llegar, por el hecho, de reproducir, masiva, a, masivamente, algo, perdón, no significa, que está, o que es, algo emocional, o que es, algo pensado, o, o que, es, algo propio, por el hecho, de producir, todo esto en masa, no puedo, esta persona, no puede ser, que todo es suyo, no, ni siquiera, ninguno es suyo, porque no los creo, los creo, esto, así mismo, las actividades, integradoras, hay estudiantes, que me dicen, es que esto es mío, lo siento, no es tuyo, no, esto es del autor, y ese autor, además, está mal, exactamente así, es como, estas son, son los párrafos, que están copiando mal, y además, de que lo están copiando mal, los están reproduciendo, exactamente, exactamente, como estaban, mal, y al reproducirlos mal, todas las personas, que están escuchándolo, pues van a, equivocarse, entonces, nos damos cuenta, todos estos, son, agentes de cambio, lo que, lo que ya, vimos en semana 1, de ahí, la importancia, que, que les sugiriera, de ver, la película, el efecto mariposa, porque, a base de las elecciones, a partir de nuestras, decisiones, vamos a afectar, a los demás, si estamos mal, evidentemente, a, a, a los hijos, a los hermanos, a los padres, vamos a afectar también, entonces, aquí, cabe preguntar, cómo está afectando, la tecnología, al arte, a la sociedad misma, y cómo el arte, nos está afectando, a nosotros, si es, si es erróneo, si estamos reproduciendo, como si fuera una fotocopiadora, no solo las actividades, integradoras, sino esto, quizá, posiblemente, nos están reproduciendo, un error, y nosotros, lo estamos conllevando, gustosos, no nos hemos dado cuenta, porque no nos interesa, darnos cuenta, eso es, lo que quiero que vean, estimados estudiantes, si no queremos, darnos cuenta, como se dice comúnmente, no hay peor ciego, que que no quiere ver, yo creo, como les dije, en semana uno, yo estoy dispuesto, a ayudarles, hasta donde ustedes, me lo permitan, si no me lo permiten, si el estudiante, no quiere ver, lo lamento, no puedo hacer nada, no puedo obligarlo, entonces, esa fotocopia, va reproduciendo el mismo error, 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 sin embargo, vamos viendo, que esta tecnología, es la que nos va, ayudando, que va modificando, nuestra perspectiva, nuestra postura, social, y aquí es donde, entran las, las cuatro, revoluciones, industriales, la primera, con la máquina, de vapor, energía hidráulica, y mecanización, extraer el petróleo, fue, fue una obra de arte, en su momento, crear, máquinas, por ejemplo, el engranaje, de un reloj, fue lo máximo, en su momento, ahora ya, ni siquiera, hay engranajes, no, la segunda, revolución, producción, en masa, cadena, de montaje, electricidad, esto, viene, siendo, entre, finales, de los, 15, 18, 20, más o menos, porque recordemos, que todavía, no había, como tal, masividad, en el, en los, en los transportes, no había electricidad, fue más o menos, como en los 20, cuando comenzó todo eso, en los locos 20, como se les llamó, hasta que se comenzó a producir, el, el automóvil, la tercera, será, de los 80, principio de los 80, para que, automatización, tecnologías de la información, y la comunicación, en el momento, en que, la, los brazos robóticos, y, aspectos tecnológicos, comienzan a desplazar, ligeramente, ligeramente, al ser humano, él lo sigue, utilizando, lo sigue manipulando, pero ligeramente, están desplazando, ya la mano de obra, y ya, la cuarta, en donde nos encontramos, actualmente, es el internet, la nube, y todo lo demás, en robot, Sofía, y el robot, este, ruso, que dispara, en que, aparece Terminator, estamos en esa parte, entonces, si, ya se está mecanizando, todo eso, donde quedan los valores, donde, precisamente, se perdió, el interés, el interés, de que nos, ayudar, en la primera revolución, acá, ya no está, ayudando, sino que, simplemente, está desplazando, en los, no sólo, la tecnología, y la mano de obra, sino que, también está desplazando, los valores, y la ética, ahora bien, me preguntarán, qué es esto, este, este señor, se llama, a sí mismo, artista, es uno de los, que menciona, esta crítica de arte, del video, Avelina, les pido, lo vean, dura, dura poco, 20 minutos, la crítica que ella hace, está en su foro, en los links, de su foro de clases, de la semana anterior, este señor, argumenta, que es artista, y esto, es su arte, al reproducirse, tanta cosa, en masa, es poder reproducir, con lo que sea, porque nadie, quiere cuestionar, porque, ya no se debe, de fotocopiar, esa es la cuestión, mientras más, reproducción, masiva, haya, para la mayoría, para el consenso, es mejor, sin embargo, esto va implicando, que ya no se, cuestione, el por qué, se fotocopia, y, el por qué, no se compra, los libros directamente, o por qué, no se escribe, a mano directamente, entonces, los, que se están haciendo, llamar, actualmente, artistas, yo ignoro, de dónde, como, esto para mí, no es arte, o sea, una caja de cartón, y un boomerang, en la playa, esto no es arte, o sea, es como les decía, hace unos instantes, alguien, orinando, en vía pública, se puede considerar, transgresor, se puede, considerar, irrepetible, y que estimula, el sentimiento, sí, pero eso, no es arte, no se puede, comparar, a, a la monalisa, a, a la torre Eiffel, a coliseo romano, a las gárgolas, de Notre Dame, a Notre Dame, a, 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 a la plaza de San Pedro, no se puede, comparar, a nada de eso, a un caravaggio, a un Rembrandt, a, a una obra de, de Dalí, o de Bukowski, o de Hemingway, no se compara, esto, esto de donde, esto, 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 es como esto, exactamente, o sea, entonces, si esto es arte, está, si pueden observar, está en una galería, y es del mismo señor, Gabriel Orozco, así como Jeff Koons, no sé quién les dijo, que eso era arte, y sin embargo, esto se, se vende, en miles, de euros, y pues vaya, los, los que compran esto, es que no saben, si, si el sujeto, que está poniendo todo esto, como si fuera su tianguis, no tiene preparación, y los que no, los, los que no, tampoco tienen preparación, lo compran, solo por gastar dinero, entonces, es que si hay un, un mercado para esto, que es esto, pues no lo sé, pero esto no es arte, o sea, son focos ya, ya fundidos, esto no es como la Mona Lisa, esto no es un Rembrandt, esto no es un Picasso, esto no es un Dalí, esto, esto es nada, y esto es precisamente, esto, esto, reproducir, porque los demás, quieren una reproducción, rápida, sin pensar, esto no está pensado siquiera, ni siquiera, es exactamente como esto, yo sé que, habrá quienes, estén viendo en este, en este momento, esta imagen, y dirán, no, esto, el profesor lo sacó de, de una, de una, de una fachada, de una casa, no, esto es nuevamente, de, de este señor Gabriel Orozco, así como de Jeff Koons, y de otros tantos, esto, lo que lo consideran, arte, no veo arte, de donde, yo sé que algunos de ustedes, dirán, ah, entonces, que, si rayoneo mi casa, eso, mi, mi, mi pared, mi fachada, eso, mi fachada, la puedo vender en miles de euros, pues para estos señores, sí, para estos señores, que no tienen preparación, si es arte, sí, pero eso no es arte, es como, a una lata de, de, de sardinas, o de, o de atún, le quitamos la, la etiqueta, y la ponemos en un, en un museo, y es arte, lo siento, eso no es arte, entonces, aquí entra, el proyecto integrador, así bonito, su fecha, etcétera, 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 ¿qué vamos a hacer aquí? es algo muy, muy rápido, no necesita pensarse mucho, pero es investigación, insisto, insisto, es breve, muy breve, y hay que dar tiempo, para, para investigar, las, las demás actividades, que quieran mejorar, pero esto, no se hace, en un día, yo no hice esto, en un día, me llevó mi tiempo, es una infografía, sobre qué, sobre algún tema, específico, creado, alguna invención, creada, a partir de la, primera revolución industrial, ojo, revolución industrial, no revolución francesa, porque yo sé, que hay quienes, lo van a hacer, de la revolución francesa, lo sé, estoy seguro, uno o dos estudiantes, lo estoy seguro, sucede en cada módulo, pero, no sé si, entonces, aquí, yo tomé el tema, del motor, motor de combustión interna, inició con, Eugenio Barsanti, y Felice Matteucci, en 1853, italiano, o sea, de ahí, el motor, es empleado, para el invento, del siglo, el automóvil, que ayudará, a desplazar, masivamente, a la gente, se crea, el primer coche, de Marcus, este es el primer coche, de Marcus, 1870, aquí, este es el, el motor, de cuatro tiempos, se diferencia, un motor, de cuatro tiempos, de dos tiempos, de una motocicleta, de un automóvil, lo tienen que investigar, me di cuenta, que, explico, las actividades, y hay estudiantes, que ponen exactamente, lo que yo puse, no, o sea, si explico, algunas, no todas, porque precisamente, tienen que investigar, si explico, algunas cosas, es para, para que lo tomen, como ejemplo, no para que copien, lo que yo hago, no puedo, evaluarles con algo, que yo hice, no, no, es exactamente, copiar, no, entonces, este se va utilizando, el motor, en diversas actividades, domésticas, industrial, rápidamente, el motor, fue utilizado, en empresas industriales, y posteriormente, domésticas, aquí, ya lo vemos, ya para, para el hogar, el motor, que es una máquina térmica, que convierte, precisamente, esta fuente de calor, en energía mecánica, y acá, el motor de aire caliente, requiere una fuente de calor, fijo, ojo, en una o dos imágenes, no se va a llevar, la infografía, requiere más, esto, que es un tema corto, me llevó dos hojas, dos, o dos, los temas, que son, las dimensiones, que son más extensas, que se les lleve más, entonces, el motor, aliado de todos, se convierte en reactor, la turbina, se deriva del motor, mismo que causa, hiperventilación, acelerando y generando calor, aquí ya vemos, la misma turbina, que era empleada, para los aviones, es, y que esta turbina, viene de todo esto, desde acá, desde cero, desde máquinas simples, ese motor, ese motor simple, se crea en un reactor nuclear, que se deriva, de una turbina, la cual, en fin, el núcleo desencadenado, es una energía, misma que es liberada, y esto, es precisamente, a lo que conllevó, el motor, así es, destruyendo, la, muchos aspectos, podemos ver, por ejemplo, en Chernobyl, el, el, este problema, radioactivo, en Chernobyl, Ucrania, inclusive, ya, eso fue en los ochentas, ahorita ya, ya está, surgiendo, nuevamente, flora y fauna, después de, de estas décadas, pero tuvieron que pasar, algunas generaciones, para que, para que pudiera, revivirse, todo lo que fue, de la muerte, entonces, si estas creaciones, son, comenzaron positivamente, pero se volvieron negativas, nos damos cuenta, que en los adelantos, no necesariamente, son positivos, esto ya lo estuvimos hablando, en, en sesiones anteriores, bien, entonces, una vez terminando, aquí pondrán, eh, porque lo seleccionaron, etcétera, este ha sido, etcétera, etcétera, y, eh, van a poner, que impacto, ha tenido, en el medio ambiente, en la salud, reitero, esto, todo esto, también, son adelantos, todo esto, todo, 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 no digo nombres, o sea, como yo les dije, desde el cinturón, desde un cuchillo, es un adelanto, todo, pero, más específicamente, desde la primera revolución industrial, desde acá, desde acá, hasta nuestros tiempos, deben seleccionar algo, ajá, y luego poner, cinco ejemplos, por los cuales, se pudiera, decir, ya no hubiera, esto, lo que ustedes seleccionaron, no lo que yo estoy poniendo, ojo, insisto, debo insistir, no lo que yo estoy poniendo, y, la infografía, no es una imagen, no, no, por favor, de qué momento, aquí, la dejamos, si tienen dudas, me la hacen saber, por favor, y, lean, si me van a presentar actividades, para corregir, tienen que estar leídas, no tiene caso, que me presenten, copiada, de otro blog, la misma actividad, no tiene ningún caso, la actividad, queda con el mismo, la misma calificación, eso no tiene ningún sentido, tienen que leer, si quieren modificar, las calificaciones, bueno, aquí la dejamos, y saludos cordiales,